Agustín Canapino lleva su segunda temporada en la IndyCar. Desde el momento en que se subió al auto, ya hizo historia en el automovilismo argentino más de una vez. Pero hoy la historia es otra. En una nueva era de motores, el argentino está cada vez más complicado de encontrar su norte. Los rumores debido a los malos resultados se acrecientan cada vez más. ¿Habrá Canapino para rato en el automovilismo norteamericano o su permanencia está cerca del fin? Les damos la bienvenida a un nuevo video para grande premio en español. Agustín Canapino es uno de los nombres que representa a la Argentina en el exterior. Un país con histórica tradición automovilística, con múltiples campeones y grandes nombres. El titán de Arrecifes lleva consigo el desafío de dejar huella en Estados Unidos, en la IndyCar. Canapino es hace dos años piloto del equipo Juncos Hollinger Racing, propiedad de otro argentino, Ricardo Juncos. Que hace años se hizo poco a poco su lugar en el automovilismo norteamericano. Empezando su camino en monomarcas y campeonatos promocionales hasta llegar a la tan ansiada IndyCar. En su primer año, Canapino dejó al equipo de Juncos dentro del Leather Circle. Un campeonato en el que al final del año, según la posición de sus pilotos, los equipos reciben un incentivo monetario. El argentino también estuvo muy cerca del trofeo de rookie del año, que quedó en manos de Marcus Armstrong de Ganassi. Con nula experiencia en fórmulas y muy escueta en circuitos óvalos, Canapino supo destacarse rápidamente y ganarse al público de los Estados Unidos, que lo valoró por su adaptabilidad y frescura. Sin embargo, 2024 fue una traba para el piloto tanto mentalmente como en lo deportivo. Canapino tuvo un buen arranque de año con su mejor clasificación en carrera en la competencia no oficial de Thermal Clavan ponerse 10. Resultado que repitió luego en Iowa 2 y en Toronto. Se percibía una mejor adaptación del arrecifeño, pero la mala suerte se interpuso como cuando en las 500 millas de Indianapolis, un error en la última detención en los pits lo relegó cuando iba a ponerse 12 para además seguir haciendo historia en el automovilismo argentino. El equipo Juncos incorporó nuevos recursos y se profesionalizó aún más, orillados también por la llegada de un talento proveniente del F1 como Román Grollán para acompañar al argentino. Sin embargo, el ocaso de la suerte de Canapino se intensificó en la carrera de Detroit cuando un toque con el novato Teo Purcher desató un peligroso efecto mariposa que comenzó en la pista, siguió en las redes sociales donde se suscitó una polémica por los discursos de odio y terminó con Canapino de licencia por una fecha. Desde ese momento, además de asegurar la permanencia del argentino hasta fin de año, pareciera que la presión o simplemente la mala racha empezaron a sediar al argentino. En la una seca, Canapino volvió y ratificó su permanencia hasta finales de la temporada, algo que ya se había confirmado en octubre del año pasado, pero ante los rumores el piloto fue ratificado. En la carrera de su regreso, Canapino quedó 18 y pudo sumar puntos. Mi Ohio, la siguiente, marcó el inicio de la era híbrida en la Indy pese a las dificultades también pudo sumar quedando 22. Ya en la fecha doble de Iowa comenzó la maldición del argentino. En la carrera del sábado quedó enredado en una caótica largada con su compañero de equipo y con David Malucas y no pudo sumar. Al día siguiente, pese a haber largado 10, otra vez tuvo problemas para sostenerse en carrera y terminó 25. En Montreal, otra vez quedó enredado en una confusa maniobra en donde varios pilotos estuvieron también involucrados. Frente a este panorama, el desafío que enfrenta Canapino es la incapacidad de poder sostener un buen resultado. Se nota que tiene ritmo, que en los pits cuenta con una excelente asistencia y que ha evolucionado conductivamente, pero el obstáculo está en no poder sostener un resultado o quedar relegado por fallas propias o por penalizaciones. Canapino deberá poner doble atención en sostener sus avances en carrera para no quedar relegado y así sumar puntos. Actualmente en el campeonato, Canapino suma 109 puntos y está 23 en el ranking. Y por ahora parece que quedaría fuera del leader circle y estaría en peligro esta posibilidad de salvar al equipo nuevamente. Quedan 5 carreras para el campeonato. Canapino tiene 5 chances para pulir estos pequeños errores que ponen en riesgo su presencia en la IndyCar, en donde además espera poder seguir haciendo historia. Y no te olvides que en el canal de Grande Premio en Español ya pasamos los mil suscriptores y hablamos de todos los temas referentes al deporte motor, las últimas novedades, el espacio está abierto para debatir y entérate de todo suscribiéndote al canal y dándole a la campanita porque subimos varios videos por semana. Mi nombre es Barcho Misioni y esto fue, una vez más, otro video para Grande Premio en Español. ¡Suscríbete al canal!